Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a Amo los bolsos y los perfumes. Mi nombre es Vina y si no me conoces, a mí me encantan los bolsos y los perfumes. El día de hoy les traigo esta hermosa mochila porque hoy en México estamos celebrando el Día del Niño y bueno, esta es la bolsa que he estado usando toda la semana, así que van a encontrar ahí un poco de revoltijo por todas las cosas que tuve que estar usando, pero bueno, esta es la bolsa que traje esta semana con motivo del Día del Niño y como saben ya aquí en el canal es una tradición estar haciendo mi bolsa versión Día del Niño, mi bolsa versión Otoño, mi bolsa Primavera, mi bolsa Día de las Madres, mi bolsa Día del Niño, mi bolsa Navideña y pues sí que sí, esta es la bolsa que estuve usando durante esta semana, así que sin más ni más y quieres ver qué es lo que llevo dentro de mi bolsa versión Día del Niño, quédate porque comenzamos. Bueno chicas, rápidamente les voy a hacer un story time sobre esta bolsa. Resulta que yo quiero comprarme una bolsa, que es esta bolsa tan hermosa, vean nada más qué hermosos colores que tiene y bueno, cuando de repente estaba navegando por Facebook y me apareció esta bolsa que la vendía a una chica y dije, oh, está muy padre. La otra bolsa que quería encargar va a tardar bastante tiempo en llegar y esta bolsa la podía tener así al día siguiente y entonces dije, bueno, voy a comprar esa como inspiración. Además que pues a mí me gusta usar así mis bolsas, pues con motivo, ¿no? Entonces, o temáticas. Entonces, pues bueno, ya fui, la pedí. Honestamente cuando la vi pensé que era más grande, es pequeña, es como un bolso casual, no es ni una mochila escolar ni tampoco es una bolsa mini. Me encantó porque sus cierres son bien en arcoiris. Y bueno, ya cuando la vi dije, wow, qué bonita, pero no sé si la debería usar. La vi como una bolsa más para niña, más para jovencita y dije, oh, no, no lo sé. Entonces, la decisión que tomé fue por dentro no traerla tan infantil y traerla, pues nada más lo de afuera al colorido. Fue muy divertido usarla, chicas, porque estuve usando ropa plain. Es decir, me puse, el primer día me puse una blusa verde, el segundo me puse una azul rey, luego me puse una magenta, que no hay aquí, color magenta, o luego me puse una blanca. Y hoy me fui todo de negro y la traía con estos colores. Y la verdad es de que vi que la gente se le quedaba viendo mucho a mi bolsa. O sea, tú la ves así, está así como un poco brusca la vista, pero puesta se ve bonita. Y es como este contraste entre, sí se le ve padre, pero parece como de niña, pero qué padre que se atrevió a usarla. Y estaba en Walmart el jueves o el viernes, no recuerdo. El viernes me parece, el viernes. Andaba en Walmart en una sección de cremas, porque estaba buscando una crema para el rostro. Y sentí como que alguien estaba cerca de mí. Y cuando volteé a una señora, estaba sacándome una foto a mi bolsa. Y entonces cuando la vi, como que se sintió descubierta, pero no le hice, no le dije nada. O sea, como que sentí, como que le sacó la foto como para mostrársela a alguien o no sé. Pero es una bolsa como controversial, ¿sabes? Como que se ve padre, se ve infantil, pero qué padre usarla. Y muchas veces quisiéramos usar cosas de pronto y no nos atrevemos. Es una bolsa divertida, se la presté a mi hija para su festival en la escuela. Que se le veía hermosa, lleva con jeans y con blanco, se le veía muy bonita. Es una bolsa muy, muy versátil y muy bonita. Y pues sí, un tanto controversial. Entonces lo que yo decidí fue como usarla por dentro muy plain, solamente con este motivo. Ahora, ¿por qué elegí esta? Bueno, por la bolsa que les digo que quiero comprarme. Que honestamente ya después de usar esta, no sé si ocuparía. Digo, la otra es una bolsa más formal, más de adulto. Pero como que esto satisfiza mi necesidad de tener muchos colores, de mucho colorido. Además que está muy bonito el colorido de esta mochila. Entonces no lo sé si la voy a pedir, quizá la pueda pedir como regalo de mi cumpleaños que ya está muy cerca o no lo sé. Así que pues si la llego a comprar ya la verán por aquí. Y si no, escogeré alguna otra bolsa de regalo cosmotivo de mi cumpleaños. Bueno, creo que ya hablé muchísimo. Ahora sí vamos a empezar. Es una mochila backpack, es súper impermeable. O sea, es decir, si esto se te moja no pasa nada. Me encantó que los cierres, no sé si alcanzan a apreciar, que tiene como arco iris también en el cierre. Y su hardware es en color dorado, por atrás es así. Y también algo que me gustó es este detalle que está como bien confeccionado. Aunque no es una bolsa de marca, tuvieron el detalle de hacer, por ejemplo, estos marquitos. Se me hizo una bolsa bien confeccionada. Y por lo que digo que si es como para señorita es porque esto está corto todavía. O sea, no me queda muy largo. Y bueno, tiene este cierre que aquí yo le hubiera puesto como un soporte para que esté como más duro. Que se vea más así la bolsita, pero queda aguadita. Y bueno, aquí traigo un ticket de una compra que fui a hacer hoy. Ah, y esto que le compré a mi niña. Miren, esto está padrísimo porque esto te lo pones en la colita de caballo. Entonces la colita de caballo queda con esta lluvia de glitter y se ve padrísima, padrísima. Entonces bueno, traía eso. Aquí traigo un bálsamo labial, que este ya lo conocen. Es el que estuve usando. Traigo mi gel sanitizante, que es lo que estuve usando así de rapidísimo. Lo que, qué buena costumbre nos quedó, ¿no? Y esta que se le zafó, que se la tengo que poner. Y esto lo que traigo en esta bolsita se cierra así, pero es lo que no me gusta que como que se poncha, ¿ok? Bueno, los cierres son muy suavecitos, se abre así. Y como les digo que la estuve trayendo toda la semana, ya viene un poco revuelta. No viene tan temática como la formé. Y bueno, lo primero que sale es este monedero de Spider-Man. Pero creo que quedó súper bien para el Día del Niño, porque es aquí donde uno de mis hijos guarda sus dineros, sus ahorros. Y él quería comprarse cosas, entonces yo se la estuve guardando. Lo siguiente que sale es esta cartera. Honestamente, lo hice temático todo en negro para que por fuera no se viera tan... Como por fuera yo estaba muy exagerada por dentro de la trata de hacer plane. Pero bueno, ya con la semana se fue llenando de cosas. Y es esta hermosa cartera que me regalaron mis cuñadas hace bastante tiempo. Y me encanta, me encanta. Y traigo eso. Luego lo siguiente que sale, como la traía temática, pues traigo esta cartuchera cosmetiquera. Y aquí adentro todo mi maquillaje también lo traigo en negro. Traigo mi polvo. Traigo este labial color nude, muy bonito. Traigo mi kabuki. Traigo este otro labial, chicas, que empecé a depurar algún maquillaje que ya tengo muy viejo, que no me irrita ni nada, pero ya lo siento seco. Y este lo estoy usando como blush. Y chicas, no saben qué bonito color hace en el rostro. Se ve precioso, precioso. Y pues... Ay, adiós. Es que como está haciendo tanto calor, están como muy suavecitos. Este es el tono 46 de Bisú. Y lo que voy a hacer es que con los labiales, que ya no estoy usando mucho, voy a convertirlos en blush. Traigo mis pinzitas, traigo este iluminador precioso de Helden. Y traigo este peinito. Y traigo también... Ya, es todo lo que traigo en este. Entonces, esta fue mi cosmetiquera. Lo siguiente que sale es este, chicas. Este que se llama Shining Love, que es una inspiración de confeti. No recuerdo cómo se llama el de Victoria's Secret. De confeti, chicas. Huele idéntico. Yo olí el original. Ay, no. Esto huele a vainilla con algodón de azúcar. Es delicioso, delicioso, delicioso. No era el perfume que traía originalmente. Traía otro, pero en la semana lo cambié. Porque todos los días acostumbro a cambiar mi perfume. Y como estaba que grababa el video y lo grababa y no lo traje. Entonces, este fue el que usé hoy. Ayer traje otro de Bath & Body Works. Y estuve así cambiando en la semana. Lo siguiente que traigo son mi estuche de mis lentes. Por ahí andan mis lentes. Luego salen los lentes que estuve usando. Estos de arcoiris también. Sale esta porque fui a hacer pagos, como ya vieron al principio. Y ya siento feo porque mi bolsa ya no está tan temática. Sino está muy revuelta. Traigo otro pago. Aquí. Aquí está. Pensé que lo había sacado. Este es el perfume que había traído originalmente, chicas. Aquí está. Era en negro. Y aquí traigo el Poison Girl. Chicas, esto huele riquísimo. Me lo puse y mi esposo todo el día estaba. Qué rico hueles. Qué rico hueles. Entonces, ese era el perfume. Como que lo traía temático. Como no tenía una cremita negra. En este estuchito de lentes. Aquí metí mi crema de manos. Que esta es la que más me gusta a mí. De Avon. No sé. Se me resecan mucho las manos. Y es la única que realmente me ayuda. Traigo. Oh my gosh. 10 pesos tirados. No sé por qué. Traigo mi pluma negra. Ahora sí no metí libretita, chicas. Y traigo este. Que es un organizador. No lo puedo abrir, chicas. Porque tiene dinero adentro. Pero este lo usé porque voy a pagar. Entonces, en este fui a pagar vivo. En este traigo lo que me toca pagar de una tienda. Lo que ahorro para tal cosa. Lo que entrego a tal persona. Entonces, esta es un organigastos. Y me encanta. Y pues lo he hecho hoy porque iba a pagar cosas. Entonces, ya se me hacía tarde. Y lo saqué y me lo llevé. Pero este tampoco va adentro. Pero creo que va perfecto con el día del niño. Y como ven, le cabe un buen. Y solamente traí esta bolsa. Porque también me encanta que tuvieron el cuidado de hacer este marquito. Y aquí adentro. No sé qué eché. Sí había guardado algo. Pero ahorita ya no traigo nada. Pero es todo lo que traigo aquí adentro. Y también esta bolsa me gustó con motivo del día del niño. No tanto por los colores. Sino porque de niña había una muñeca que se llamaba Rainbow Bright. Y siempre quise esa muñeca. Pero cuando era día de reyes no la pedía. Ha encargado otra cosa. Y entonces como que la quería. Pero no la pedía. La quería. Pero no la pedía. Y nunca la pedí. Y su vestido era como esto más o menos. Entonces como que me evoca un poco a Rainbow Bright. Y pues bueno eso fue lo que estuve trayendo en esta hermosa mochila. Que ya voy a cambiar mi bolsa para esta semana. Y pues bueno esto fue lo que traje chicas. Espero que ustedes también hayan hecho su bolsa temática. Y que bueno que se diviertan con las fechas chicas. Y con su bolsa. Y les tengo una sorpresita después de este video. Así que quédense después de este video. Y pues bueno esto es todo lo que traje en mi bolsa. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video. Que hayas pasado un excelente día del niño. Con tus hijos. Con tus hermanos. Con tus sobrinos. Con tus vecinitos. Con tus alumnos. Con quien sea. Hay que vivir la vida agradecidos. Dice la Biblia de Dios que el que recibe el reino de Dios como un niño. Será agradable ante Dios. Así que siempre seamos agradecidos. Siempre seamos felices. Siempre seamos contentos. Sepamos perdonar fácil. No perdamos la capacidad de sorprendernos. Y la capacidad de amar intensamente. Y de perdonar como ellos lo saben hacer. Que Dios las bendiga mucho. Las quiero mucho. Suscríbete al canal si eres nueva. Y nos vemos en un próximo videito. Adiós. Felices bolsas.